¿En cuál? Ay, señores, viene por eso, mira, yo quisiera tomar eso desde allá arriba, que se ve eso abierto ahí, Dios mío, esa muchacha tiene más cojones demasiado, y que Mariana Gravales, que de eso tiene, ay, 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 qué miedo, Dios mío, mira, esos vienen por ahí, para acá abiertos, así, ay, 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 ah, por el verde, es una locura, Dios mío, en este, dale, es una locota, gran poder divino, se ha tirado por todas las lebras, y yo tenía que tirarme con ella, y tenía terror, pero no dejan subir a los grandes, si me hubieran dejado, no me subo, no puedo, no tengo pepe, y ella se quiera subir hasta en aquel grande, pero no la dejaron, miren, ahí viene, ahí viene, ay, mira, dejaron subir a una grande, mejor que a mí no, ay, ay, mi amor, pero tú eres valiente, y loca, mamá, mamá, ¿te gusta? ¿te gusta? sí, haz así, mira, haz así, mira, haz así, mira, haz así para las tías, mira, así, así, ¡No me hacemos, no!